Con gran éxito se desarrolló la Expo Emprende, organizada por TVP Mazatlán y The Girls Bazaar. Cerca de 300 emprendedores participaron con sus productos y servicios, desde manualidades, ropa, bisutería, comida, entre otros. Fernanda Pérez, encargada de Mercadotecnia de TVP, destacó la participación de las marcas locales y señaló que como medio de comunicación buscan apoyar a los emprendedores para que sus negocios sigan creciendo. Decidimos unirnos a las chicas de The Girls Bazaar porque vimos que su bazaar estaba muy estructurado, ellos ya traen como un proyecto bien padre, ya tienen una comunidad de emprendedores y el apoyarlos ha sido bien padre y nosotros como medio el poder aportar este granito de arena a la sociedad está bien padre. Jenny Cristerna, una de las fundadoras de The Girls Bazaar, mencionó que fue muy satisfactorio ver a todos los emprendedores reunidos y sobre todo a las familias que acudieron al lugar a realizar sus compras y así apoyar al consumo local. Que están pues ellos promoviendo cada vez más sus negocios, felices de la exposición que tienen en el evento, de las personas que vienen a conocer sus negocios, sus grandes ideas y felices, felices de estar aquí y arrancar con este proyecto. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas, asistió al evento e indicó que proyectos como este contribuyen al desarrollo económico del puerto. La verdad es que estamos muy contentos por esta expo, hemos estado apoyando y colaborando a The Girls Bazaar porque junta a muchos emprendedores mazatlecos, vivimos llenos de emprendedores y se está generando una conversación y una comunidad muy interesante y pues invitar a todos los mazatlecos que no han participado y que no se han sumado, que se animen a emprender y que los esperamos. Durante el evento también se realizó un torneo de Mario Kart y se desarrolló una carrera de botargas que atrapó la atención de los asistentes. Esta fue la primera edición de Expo Emprende y se informó que próximamente pudiera realizarse una edición más.